¡Suscríbete al canal! Con tu familia abandonado Por las que ayer fuiste adoptado Buscando ser aceptado Con un alma entre tus manos Recorriendo la ciudad Buscando entre las calles Algo que poder robar Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero, pistolero de ciudad Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero de ciudad Porque hace tu vida en la calle Buscando familia y aceptación Las drogas te dieron el valor Para continuar sin ver atrás En el camino viste matando Porque en tus vidas no vas guardando Y así los años fueron pasando Y los delitos se estén acumulando Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero, pistolero de ciudad Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero de ciudad Pistolero, pistolero de ciudad Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero de ciudad Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero, pistolero de ciudad Pistolero, pistolero Pistolero, pistolero, pistolero Pistolero de ciudad P!」 PYCHO